¡Gracias! 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 Salvemos todos hermanos míos que Jesucristo pronto vendrá Llevar a todos tus escogidos y a los malos los dejarás. Evangelista siempre adelante, después para andarte, bañando estar. Y el enemigo será vencido y la victoria nuestra será. Llevar a todos tus escogidos y a los malos los dejarás. Llevar a todos tus escogidos y a los malos los dejarás. Evangelista siempre adelante, después para andarte, bañando estar. Llevar a todos tus escogidos y a los malos los dejarás. Amén.